Si quieren que haga reacciones al fútbol argentino y goles en el último minuto Este video tiene que explotar no solamente de like, de suscripciones Amigos, nuevo video de transferencias del año 2019-2020 de esta temporada ¿Qué va a pasar con Neymar, PSG, Juventus, Barcelona, Madrid, Pogba? ¿Dónde Joraka vas a ir? No lo sé Recuerden que en la descripción tienen un sorteo que son doble porque hay un sorteo de eSport y hay otro sorteo mío En ambos sorteos se pueden ganar un FIFA 20 y en el que hace eSport Latinoamérica es un FIFA 20, un one to watch O sea, que si no participas es porque no te gusta el fútbol y te gustaría ser Virgo de Messi en el FIFA 20 Vamos a comenzar, vamos a comenzar, es el primero, a ver, a ver, adivina el jugador Del Lyon al Madrid, lo usé mucho en FUT Champions, debe ser Mendy, este jugador debe ser Mendy El Turulo me dijo que juegue con esto, bien, bien, la metimos Recuerden que los links de estos videos lo tienen en la descripción, canal que la rompe en cuanto estética ¿Manolas? ¿Es Manolas? Debería ser Manolas Manolas, Manolas, bien, vengo dos de dos Todos los links de estos videos los tienen en la descripción, recomiendo que se sumen a este canal Porque la rompe en cuanto a la dinámica y demás No tengo la más mínima idea de quién pasó del Mónaco al Leicester Ustedes tienen que ir jugando conmigo, no tengo idea ¿No tengo idea? No Tengo No sé qué es A ver este, a ver, adivina el jugador del PSG Rabiot, ¿es Rabiot? Rabiot, debe ser Rabiot, porque algún otro no, 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 no Batidora, 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 bien Es muy difícil que erre en esto, soy casi un profesional de esto ¿Este lo saben? Repito, ¿este lo saben? Promes ¿Este lo saben? No sé ustedes, yo lo sé Promes ¿Sos promes? Es promes Quincy Gran nombre, gran nombre, gran nombre para ponerle a tu perrito A ver acá, esto Atlético Les doy tiempo Es español Les doy tiempo Me acomodo la gorra Les doy tiempo Rodri ¿Rodri, are you? Yes, yes I am Rodri Rodri Hernández La verdad es un jugador que no lo tenía muy visto solamente del Atlético No sé si antes jugó en otro lado El argentino Un argentino Ocampo Ocampo Ey, 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 ey Lo metí en la cuerda Lo metí antes de que la campana haga trolón, trolón Bien Vengo bien Del Manchester Al París ¿Será Herrera? Debería ser Herrera Herrera Ander Herrera Bien, bien Este jugó Participó en un video de futbolistas con emojis y coco Bien A ver Acá PCB al Manchester City Acá Descolocado, eh Pero por completo Acá Eh El lateral, el 4 Babrinca Wanwinka Wachi Wawar Brinca Ese Bien Te adiviné Ey, escúchame Wanbisaka Ustedes entendieron que era ese O sea, denme la buena Ustedes también vayan jugando, eh Vayan jugando Creo Estoy casi seguro que es el galés Les doy otra pista Se llama Aaron Ram 6 Bien Vengo Very good Amigos, eh No sé ustedes cómo vendrán Pero yo vengo very good Very good El que juega de 3 Me la di acá El que juega de 3 Eh, Hernández Bien Bien, bien Esta transferencia se vio hace un huevo de tiempo Pero corresponde a este mercado Creo que se había dado antes del otro cierre El brasilero Eh No me acuerdo el nombre Pero el que juega de central El que se desmayó en la conferencia No me acuerdo el nombre Me la dan válida, ¿no? Chicos, me la dan válida, ¿no? Militao Bien Bien A ver No sé Ustedes dirán Este No tengo idea, eh Pero no tengo idea ¿Quién es? ¿Quién pasó del Swampside City? ¿Me lo cruzo por la calle? No sé quién es Le juro A ver acá Tiene rastas Tiene así Tiene rastas Pero no sé el nombre Juega de cuatro Pero no sé el nombre Bambú Ey Eh No, pará No, acá No me hagan calentar Lo dije Dije bambú Sí Se llama bambú No Pero es bambú Es bambú ¿Ustedes cómo vienen? Llegamos a la mitad Queda otro video Recuerden que los links de estos videos Lo tienen en la descripción Recomiendo que se suben a este canal Porque realmente tiene muy buenos videos Para poder jugar Amigos Me la dan válida ¿Cómo vienen ustedes? Creo que habré errado dos O tres Atlético Antoine Este tiene que ser Antoine Este tiene que ser Antoine Griezmann El falso uruguayo Bien con Antoine Bien ¿Cambién dice que la camiseta del Barcelona Al comienzo era muy fea? Pero ahora me gusta mucho No sé qué me pasó ¿Es un central? Es un central Es un central Tiene un adjetivo No me la puedo Hermoso Entró Entró Antes de que son en la campana Entró No me pueden decir que no hermano A ver acá ¿Quién carajo se fue a China de la Roma? ¿Quién carajo se fue a China de la Roma? No tengo idea No Sos un traidor Yaraui No Qué cagón que sos Yaraui Qué cagón Cómo te vas a ir a China Yaraui De raz Uy Dios Uy Dios Salavia Renzo Bien Bien con Renzito Bien con Renzito Del Betis A la Roma No tengo idea No tengo Idea No tengo Esto no tengo idea La verdad Te soy sincero No se enojen mis amigos Del Betis No conocí a Salvia Nueve Nueve Una apuesta juvenil Hobbit El nombre Luca Hobbit Este jugador Tiene muchas ganas De ver qué va a hacer A lo largo de la temporada Igual que Vinicius Igual que Hazard El Real Madrid Es todo un acertijo Eh Cuesto que Cuesto que es Boca De Rossi Antoino Antoine Daniele Daniele de Rossi Bueno Ey Me confundí el nombre Pero ustedes sabían No me hagan calentar Viejo A ver acá A ver acá Del Atlético Al Inter Yo creería Que es uno de los centrales Que me hubiese gustado Que nazca Del Río de la Plata Para acá El Uruguayo Godín Bien Acertamos ¿Sabes lo mejor Que nos hubiese ido Con Godín En Argentina Desde hace tiempo? Del City Al Everton No tengo Idea Debe ser uno De esos jugadores No muy conocidos Quizás No tengo idea Lo conozco al jugar Pero no No sabía Del América Al Ajax Del América Al Ajax ¿Quién Joraka Va a ser compañero De tal de afico? Edson Álvarez No sabía No sabía Los mexicanos Amigos ¿De qué juega Edson Álvarez? No lo conozco Del Ajax A la Juve Me van a matar Me van a matar Me van a matar Pará A ver Pará A ver Escucho una cosa Lo sabía Pero se me hizo Una laguna Me metió De la América Al Ajax Me desorientó Ahí quedé Medio perdido Quedé Medio perdido Y después me puso Ajax Juventus Me desorientó Hermanos Te juro No me mates Te juro Que lo sabías Yo quería Que vaya al Barcelona Para hacer link verde Con De Jong Y con Van der Sar En el arco Y con De Con De Jong No Con Van Dix Todo ese triple holandés Que me vuelve loco Ahora ustedes No, pero señorita Sos un burro ¿Por qué no estudias Antes? Todo así ¿Por qué no estudias Antes de hacer estos videos? No tengo idea No tengo idea Caché ¿Quién se fue Al Let's Me están boludeando Me están boludeando Todo bien Todo bien No Me están boludeando ¿Cómo me vas a poner Ese en un video Flaco? El 4 El Español El Español El que es medio peladito No me sale el nombre Eh No No, no No me van a matar No, 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 no Me confundí Me confundí Felipe Luis Con el otro El Español El que juega el 4 De Leverton Al París ¿Quién se fue? Tengo idea No tengo idea No 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 si este es mi revulsivo de Premier Wey Siempre te uso hermano Si corres como un enfermo Del Ben Claro se va Lo que son nivel Nivel Virgo de Messi Las acertás todas Joao Félix Joao Félix Que Este pibe One to watch Yo Le tengo Mucha Confianza A lo largo de la temporada Les propongo jugar en los comentarios Quien es para ustedes va a ser la revelación de la temporada de estas transferencias Un juego a la confianza Un juego al olfato goleador Un juego al olfato futbolístico Amigos Hemos terminado Esto ha sido todo Y díganme también No se hagan los boludos No se hagan los boludos Cuántas acertaron ustedes de estas transferencias No se hagan los boludos No se hagan los boludos